si te pide fotos desnuda te está estafando si te amenaza con que tus hijos se van a enfermar te está estafando si te amenaza con contarle a tu esposo que quisiste hacerle un amarre te está estafando si todo el tiempo te pide plata que para abrir un portal que para cerrar otro portal que para ofrendar a los espíritus te está estafando señales para reconocer un estafador en las redes sociales señales para reconocer a un chantajista a un brujo falso a un santero falso un espiritista falso aún un bandista falso a una bruja falsa de tiktok presten atención por favor abran los ojos sean intuitivos no sean tontos no caigan en esta en esta red para atrapar a tontos mucha gente me está escribiendo muy asustada y preocupada a través de whatsapp y qué quieren que les diga gente y en este vídeo les voy a compartir lo que hablo con todas las personas si un brujo con el que te contactaste o que te contactó te está empezando a generar cualquier tipo de incomodidad si un brujo de estos te empieza a generar miedo te empieza a traer malestar de cualquier tipo es señal de que es un estafador y si es un estafador no tiene ningún tipo de poder y si no tiene ningún tipo de poder no te va a poder tocar de ninguna forma los estafadores gente presten atención a esto y grábenselo en la cabeza los estafadores no tienen ningún tipo de poder o influencia mágica esotérica mística espiritual ni energética porque son eso son estafadores personas que roban plata que roban un montón de dinero a personas tontas incautas que están desprevenidas que no son intuitivas que están desesperadas y que se creen cualquier tontera que ven por ahí entonces después me escriben desesperadas insito muy la mayoría son mujeres me escriben desesperadas y me dice el marco esta tengo un brujo que me escribe tiene un montón de números y yo lo bloqueo y me sigue escribiendo por mensaje por facebook por whatsapp me amenaza le va a contar a mi esposo de que yo le quise hacer un amarre lo va a contactar por las redes o tiene sus datos le va a pasar capturas de pantalla este brujo me está me manda vídeos en donde yo estoy en un altar y tiene mi foto y me está enterrando en el cementerio este hombre tiene fotos de mis hijos cabezas para abajo me dicen que cuatro días se van a enfermar que vamos a pasar un sinfín de desgracia una una persona espiritual una persona correctamente espiritual no te va a andar con todo este con este circo una persona espiritual agárrate hace tu trabajo y si vos no le puedes pagar se terminó el problema listo ya está no te va a amenazar no te va a amedrentar no te va a distorsionar de ninguna forma entonces cuando comienzan estos conflictos es señal inequívoca de que estás ante la presencia de un estafador y los estafadores no tienen ningún tipo de poder y porque no tienen poder no te pueden dañar no te pueden afectar nadie en tu familia se va a enfermar no se van a perjudicar tus hijos no a tu maría no le va a pasar nada no va a pasar absolutamente nada el único poder que tienen estos chantajistas y estos estafadores es el poder del miedo y si vos les tenés miedo le estás el miedo le abre puertas tu miedo le está dando a ellos un poder que no deberían tener entonces cuando te empiecen a pasar cosas malas no es porque los estafadores tengan algún tipo de poder o porque sus demonios o sus bichos espirituales no 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 pasan te pasan cosas malas porque vos le abriste las puertas tu miedo está atrayendo a tu vida esas cosas a las que le tenés miedo entonces no le tenga el miedo a los estafadores los bloqueas y si te escriben desde otro celular los bloqueas y si te escriben desde 10.000 números de whatsapp los volvés a bloquear punto en el peor de los casos deberías cambiar tu número de teléfono jodete nadie te mandó deberías haber sido más inteligente y ojo porque la mayoría de estos con de estos brujos el modus operandi es contactarte por ejemplo a través de mensajer de pronto alguien te escribió y te dijo mira vos te pasa tal y tal cosa y vos o porque sos muy tonto muy tonta eso le dicen a todos ese mismo mensajito se lo mandaron un montón de personas a ver quién es el tonto que cae y ya después oh bueno gracias y ya entras a comunicarte y a pasar la información y ya intercambia el número de whatsapp y te hacen la famosa lectura gratis y ya te enganchan y de pronto te dicen mira necesito 500 dólares para cerrar para porque abrí un portal y estoy pidiendo por vos y vos le decís que 500 dólares yo no te pedí nada ah no pero ya se hizo ya está y ahora hay que hacer ofrendas a los espíritus y a los dioses y a las deidades y hay portales que abrir y que cerrar y yo compré pero yo no te pedí nada ah no sé y ahí empieza ahí está la trampa el cazatontos lo gratis gente qué les hace pensar a ustedes que un desconocido de alguna parte del mundo está preocupado por los problemas que ustedes tienen en sus vidas a nadie le importa sus problemas gente nadie les va a ofrecer una ayuda o una orientación gratis jamás en ninguna parte del mundo no existe eso en la espiritualidad cuando hay cuando vos te encontrás con una persona realmente espiritual que te va a ayudar la esa persona espiritual entiende y comprende un principio básico y fundamental de los principios universales todo es unida y vuelta yo te doy vos me das vos me das yo te doy todo es recíproco acá en la espiritualidad no es no se trata de que a vos tenés un don dame las cosas gratis no la gente que realmente tiene una apertura espiritual y una conciencia espiritual y que se dedica a la espiritualidad nunca te va a hacer nada gratis eso vayanlo sabiendo sáquense de esa idea absurda tonta y ridícula de la cabeza nadie les va a dar nada gratis porque no funciona así la vida ni ni la reciprocidad en el universo entonces cuando ustedes empiecen a buscar cosas gratis lo barato en las redes sociales en las redes sociales en facebook en los grupos en tiktok lo barato sale extremadamente caro y después andan llorando y andan buscando ayuda que no sé qué espera la gente que me escribe por whatsapp que yo haga que está esperando que yo le diga mira te voy a proteger gratis no no te voy a hacer ningún trabajo gratis jodete no me interesa la ingenuidad tuya y estas son cosas que le hemos hablado un millón de veces y no solamente yo muchas otras personas en las redes sociales gente espiritual gente que se dedica a estas cosas lo ha hablado lo ha charlado y todavía hay gente tonta ingenua que en pleno siglo en pleno año 2024 sigue cayendo en esta estafa tonta es como la gente que hace clic en los virus de 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 correo electrónico eso no tendría que existir más entonces aprendan esto los estafadores no tienen ningún poder ni control sobre sobre tu vida más allá de el miedo que vos sientas si vos sentís miedo tus hijos se van a enfermar si vos sentís miedo tu marido te va a dejar si vos sentís miedo vas a terminar mal pero no por los estafadores sino por culpa tuya entonces cuando caigas en una en este círculo vicioso en este círculo de que no la gente siente que no puede salir y todo el tiempo mandan plata y plata y plata y plata y plata cuando caigas en eso espabila reacciona ser más inteligente y decir ah no estas actitudes de esta persona son propias de un estafador estas acciones son propias de un estafador me está manipulando me me hace generar miedo me amenaza me extorsiona es un estafador le tengo que tener miedo no listo borrón y cuenta nueva lo bloqueó y me desaparezco que no tenga más contacto conmigo eso es lo que hay que hacer y no andar pasándole fotos en bola despelotada y que después te anden amenazando con que si no les pasas plata todos los meses van a subir las fotos al internet mujeres dos dedos de frente sean maduras conscientes y correctas así que por favor presten atención atención a las señales si te contactan si te ofrecen cosas gratis si te ofrecen rituales gratis lecturas gratis salir corriendo para el otro lado no va a ser la solución no te van a ayudar y esa ayuda que van a pretender darte va a ser mucho peor que la enfermedad